¿Sabías qué es el derecho penal del enemigo? El concepto de derecho penal del enemigo fue acuñado por el profesor Jacobs en las jornadas de penalistas alemanes celebradas en 1985 en la ciudad de Frankfurt. Este derecho penal del enemigo, a diferencia del derecho penal del hecho, que es el propio de un Estado de Derecho, no tiene por objetivo la protección de bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma, infringiendo, por ende, principalmente principios del derecho penal, como es el principio de lesividad de bien jurídico o el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Esto provoca un derecho penal simbólico y un adelantamiento justificado a la barrera de ponibilidad, dando a su vez lugar a un derecho penal de autor. Es decir, que se comienza a castigar mucho antes de que el sujeto dé comienzo a la conducta, por lo que se diría que se está castigando el modo de ser de una persona y no los hechos que ha llevado a cabo o se ha abstenido de hacer. Tenemos entonces un derecho penal que se concentra en poner conductas peligrosas, formas de ser de la persona, infringiendo tanto el principio de culpabilidad como el de responsabilidad por el hecho. Para el derecho penal del enemigo, el pensamiento sí delinque. Este parece ser el fundamento de los delitos de terrorismo u organización criminal, lo cual es preocupante, teniendo en cuenta que no solamente se ponen en jaque los principios ya mencionados, sino que además lesiona y pone en entredicho diversos derechos fundamentales, como es el derecho de libertad de pensamiento, de ideología y religión, del artículo 16 de la Constitución Española, o el derecho de presunción de inocencia localizado en el artículo 24.2 de la Constitución Española. Gracias. 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 Gracias.